En media milla llegaste a downtown Y aquí está un Creo que me va a tocar ver todo de lejos Voy a seguir buscando por ahí a ver si encontramos algo amigos Y aquí está 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 Y pues si no Si uno no respeta los semáforos Este Los policías andan ahí por todos lados De ganar tu ticket Así que Aquí seguimos Conociendo Conociendo Aquí está Y aquí está La altura de ese No se si alcanza A ver Aquí está altísimo Por aquí también vamos a seguir tengo un poco de hambre amigos, como siempre va padeciendo de hambre la gente vamos a buscar algo de comer por ahí les voy a enfocar un poquito como se ve por acá, el panorama amigos, miren que bonito se ve por aquí muy bonito y 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